Al Vaticano por Guate, una campaña que busca recolectar un millón de firmas que piden al Papa Francisco que visite Guatemala. Las firmas las va a llevar Diego Martínez, un joven que tendrá una breve audiencia con su santidad en diciembre. Un millón de firmas y mensajes de paz para invitar a Santo Padre para que nos visite acá a Guatemala. Así que yo le voy a estar haciendo la invitación en una audiencia privada, la cual se llama el Besamanos, donde voy a tener la oportunidad de besarle el anillo y tener unos minutos conversando con él. Así que la invitación es para ustedes, para que ustedes lo inviten propiamente, lo pueden hacer virtualmente a través de expresateguate.com. Lo que espero yo a la hora de estar enfrente con él es que me diga que sí y que venga acá a Guatemala y nos dé ese empujón que necesitamos nosotros los guatemaltecos para hacer y correr en busca de la paz. Diego no es un muchacho cualquiera. En 2013 ganó el concurso Yo Quiero la Paz del Mundo con un anuncio de radio auspiciado por el Vaticano. Como comunicador me siento profundamente muy satisfecho de saber que mi hijo sigue los pasos de su señor padre en el tema de la producción radiofónica en este caso. Por otro lado, como papá me siento sumamente satisfecho de que él esté pensando en algo positivo. Pues sabemos que hay muchos jóvenes que no están pensando actualmente en temas de paz o en las demás personas. Y creo que él puede ser un buen ejemplo no solo para nuestra familia sino para otros jóvenes que le sirva de inspiración. Este muchacho que ya se graduó de chef y actualmente estudia bachillerato ha mostrado entusiasmo y liderazgo desde pequeño. Mi nieto traía muchas predisposiciones. Humilde, sencillo siempre ha sido, alegre, jovial y muy desenvuelto para la familia. Y bueno pues mucho idealismo. Era un niño soñador siempre. Es y será siempre. Pues estamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos. Un orgullo sano, ¿verdad? Por el triunfo alcanzado por nuestro nieto. Mayormente que es un tema de paz mundial. Hasta el momento el movimiento lleva recolectadas 226 mil firmas del millón que pretenden llevarle al Papa Francisco con la petición para que venga al país. Soy Antonio, soy 502.